Nunca olvidaré tu 100% secreta porción de carne Secretamente cubierta de queso submarino, pepinillo, lechuga, tomate, cebolla Todo secretamente humeante entre dos deliciosas rebanadas de pan de alga Es increíble los números que la gente tiene en su agenda Quería decirle que el paseo de hoy fue cancelado Sus chicos irán a la cárcel, pronto irá usted Con tantas heridas y el casco roto, debe haber muerto Pistas de blue, pistas de blue Encontraremos otra huella y esta es la segunda en la libreta, la anotamos Pistas de blue, pistas de blue Soy uno de los tres jueces del infierno, Minos, espectro de grifo Yo jamás moriría en una explosión Además, no permitiré que unas abandijas como ustedes entren a los campos elíseos Sobreviviste a la última guerra Y en esta era fuiste capaz de sellar el espíritu de mi hermano Thanatos Eres admirable Pero agradecemelo, no suelo hacerlo La verdad es que veo con fascinación las cosas que los humanos hacen ¿Quién pensaría que esta misión se tornaría tan pesada? Trabajan para Orochimaru Deberían considerar rendirse No será como la última vez que nos atraparon por sorpresa Escucha Thanos, podemos hacer esto por las buenas o las malas ¿Tú eliges? ¡Modok! Quiero que le muestres a Thanos un avance de lo que va a ocurrirle ¡Pagarás por esto, Thanos! Eran mis dos mejores villanos, a pesar de ser tontos ¿Máquinas dentro de mí? ¡Quítamelas! No podemos ¿Qué es lo que me harán? ¡Acción Turbo! Haremos esto al estilo Max Steel Deja de quejarte, Yami Te dije que podía hacer esto solo Tú insististe en venir ¿A cuántos tenemos que matar en el mundo de los vivos? Solo a uno No hay necesidad de matar a nadie más Purifico esta casa para que las criaturas inundas no puedan usar su magia negra y barata Nuestra misión es castigar a cualquier hereje que reniegue la palabra de Dios Aplastaremos sus cuerpos acríleos y sazonaremos la tierra con las cenizas de ustedes Amén